Estás explosiva, un poco de saliva, toma, reciba, nasty con clase, un trago, un pase, no tenga pena que todo esto se... Yo sé que te gusta, you sexy, preciosa, don't be your rooster. Si es blaca, se ataca, con laca se mata, la lengua se saca y se hace corbata. Brown City, the jungle, nadie nos saca, promoters take swipes, cuando...